Yo voy a gozar mi vida a plenitud Porque el día que yo me muera nada me voy a llevar ¿Para qué ser tesoro aquí en la tierra? Si cuando me muera todo aquí se va a quedar Yo voy a gozar mi vida a plenitud Porque cuando yo me muera todo aquí se va a quedar Porque alguien me va a gozar lo que yo dejé Porque cuando muera nada me voy a llevar ¿Qué me importa que me diga? Que trabajo pa' bebida Que el dinero me lo gasto Dándome la buena vida Que las mujeres la tengo Por pa' que te quiera Porque cuando yo me muera nada me voy a llevar Yo voy a gozar mi vida a plenitud Porque el día que yo me muera nada me voy a llevar ¿Para qué ser tesoro aquí en la tierra? Si cuando me muera todo aquí se va a quedar Muchos se la pasan trabajando en su juventud Y nunca pueden gozar Le llegan los sesenta y los setenta Y ustedes ven que después quieren andar Pasan toda su vida trabajando y guardando Y se olvidan de disfrutar Y después que ya no hay tiempo para gastar tanto dinero Otro pendejo es que se lo va a dejar Que me importa que me digan Que trabajo pa' bebida Que me importa que ellos digan Que trabajo pa' comida Que las mujeres la tengo Por paquete donde quiera Y es que cuando yo me muera Todo aquí se va a quedar Y si va yo no ha dejado Una o cuantos muchachitos Y una besita matando Por repartírselo chelito ¡Gracias!